Sí, en realidad agradezco tu visita para poder también expresarle al pueblo misionero la posición que hace un tiempo largo viene sosteniendo la renovación aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, que es mantener un bloque con identidad propia, lo hemos hecho en los cuatro años anteriores y ahora también en esta etapa vamos a seguir manteniendo nuestro bloque, ese bloque que busca sobre todo representar a nuestro espacio político, a nuestro gobierno provincial, a los espacios que también tenemos con los intendentes en los municipios, queremos representarlos desde ahí y nos parece que nuestra posición, aún cuando seamos un partido provincial, tenemos mucho para aportar desde ese lugar, sin enfrentamiento, sin búsqueda de ser un opositor, sino más bien un constructor, queremos construir una mejor misiones y desde ese lugar construir también al bien de todo el país, así que la idea es aportar aquellas cosas que creemos que desde la legislatura se pueden hacer por misiones y para que el Ejecutivo Nacional también tenga las leyes necesarias para salir de este momento difícil que vivimos todos los argentinos.